Verónica Soldato y Horacio Cavac se separaron después de 27 años en pareja, según contó el conductor de Los Ángeles de la Mañana, Soldato le encontró chats con más de una mujer, incluso en una de las conversaciones estaba reservando el cuarto de un hotel para encontrarse con una fotógrafa. Respecto al contenido, resaltó, algunas cosas llegó a guardarlas, audios, mensajes, capturas con nombres puntuales. A la par Cavac desde su computadora, si bien el comunicador contó sólo el 15% de la conversación que tuvo con la esposa de su colega, se negó a dar los nombres de las mujeres con las que le habría sido infiel. Tras confirmarse la separación de Horacio Cavac y Verónica Soldato, se comenzó a investigar quiénes fueron las amantes del conductor que lo llevaron a que lo echen de su casa. La cuenta de Instagram, Chusmeteando, compartió una serie de imágenes donde se lo ve a él muy cerca de la fotógrafa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.